La Carta Democrática ya se está aplicando en el país y lo que está pendiente es la aplicación del artículo 22, dijo el analista Bosco Matamoros. Lo que aún está pendiente es la aplicación del artículo 22 que llevaría a la suspensión del gobierno del presidente Daniel Ortega. Algunos están solicitando que se le aplique la declaración de ilegitimidad. Que existan las condiciones políticas es otro aspecto, otra dimensión del problema. Inclusive en el hecho de que se aplicara el artículo 22, dispone también de que se enviaría una misión de buenos oficios para restablecer las condiciones que permitan una solución pacífica, democrática al problema de la crisis que está enfrentando un país. Matamoros afirma que hay que esperar qué ocurre en la próxima reunión de la OEA en octubre. Ha habido una violación sistemática de derechos humanos, ha habido una rotura del orden constitucional, pero no sabemos si por otro lado la matemática política va a llevar a una situación de esa naturaleza. Todavía están los procedimientos y es importantísimo que se respeten dentro del marco del sistema internacional, porque eso le da el fundamento a las relaciones entre los Estados. Probablemente se va a exigir nuevamente que el gobierno le da acceso a la Comisión Interamericana, a la Comisión de Expertos, y que se ponga en marcha ese proceso de reforma del sistema electoral. Pero no de una forma unilateral, sino que lleve el concurso de la OEA concretamente y el acuerdo de la oposición nicaragüense. Menos que eso es inaceptable para la comunidad internacional. Aún queda pendiente si la matemática política va a tomar los pasos que muchos aquí en el país están exigiendo, pero que actualmente en la coyuntura de este momento me parece muy difícil que se llegue ya a una declaración de ilegitimidad o a una suspensión que llevaría a una suspensión de la OEA del gobierno del presidente Daniel Ortega. Noticias 12, Darlene Tellez